Hola, ¿qué tal, cracks? Gracias por estar ahí. Esto es Mundo Maldini, vuestro canal. Aquí estoy en Movistar Plus, acabo de comentar este Juventus 1-Roma 1 y voy a hacer un vídeo, este vídeo que estáis viendo, analizando lo que ha sido este Juventus-Roma. Y, por cierto, en cuanto pueda haber completo y tranquilamente tenemos todos los datos en el laboratorio de esa remontada del Manchester City ante el Crystal Palace, tendréis vídeo también. Y mañana, ya sabéis, vais a tener vídeo seguro del partido del Barça contra el Real Valladolid, que comentaré en COPE, y luego también del Espanyol-Real Madrid. Todo eso vais a tener vídeo y el lunes mucho más también. Y vamos a recuperar los vídeos históricos con Carlos Castellanos, que sé que muchos me lo habéis pedido y lo vais a tener, de partidos históricos con Carlos Castellanos. Vamos a analizar lo que ha sido este empate a uno entre la Juventus y la Roma, porque el partido ha dejado muchísimo. Venga, vamos allá. Bueno, vamos allá, amigos de Mundo Maldini. ¿Ha sido justo el empate? En mi opinión, no. En mi opinión, ha merecido ganar la Juventus. Pero también es verdad que he visto una Juventus demasiado conservadora cuando estaba ganando 1-0, sobre todo en la segunda parte. La Roma, sinceramente, ha hecho poco. Ha hecho poco. La Roma se ha puesto en desventaja muy pronto con ese golazo de Blaovic. Y a partir de ahí, es que prácticamente el primer tiempo no ha pasado del mediocampo. A mí me ha excepcionado. No me ha gustado la Roma, lo digo así. No me ha gustado la Roma de Mourinho hoy en Turín, a pesar de que ha sacado el empate. Un empate que venía buscando y un empate que al final ha podido sacar con ese gol a balón parado de Abram en esa jugada. Segundo partido consecutivo que marca balón parado, con una prolongación del córner. Es verdad que contra la Cremonese fue al primer palo y luego al segundo palo remató Smolin el otro día en Roma. Ganó 1-0 la Roma y hoy ha sido al segundo palo, toca a Dybala de nuevo y gol de Abram. Pero bueno, empate a uno de una Roma que a mí no me ha convencido. Lo digo como lo pienso, amigos de Mundo Maldini. Me ha gustado más la Juventus con bastantes problemas que vamos a analizar. Lo primero, como curiosidad, la Juventus que ha fichado a Pogba, como sabéis, que llega del Manchester United. Ha hecho una especie de semipresentación ahí en el estadio con Pogba. La gente aclamando a Paul Pogba, que veremos cuando entre, si va a rendir como se espera. Yo tengo algunas dudas, si va a rendir como se espera en la Juventus, que creo que necesita jugadores mucho más de corte creativo. Y por ahí quiero hablar de Miretti, este joven de la Juventus que está siendo lo más interesante prácticamente en el inicio de temporada en la Juventus. Ya jugó bien contra el Atlético de Madrid en pretemporada. Ya mejoró a la Juventus cuando entró el otro día ante la Sampdoria en Génova en un partido de empate a cero, que fue horrible lo de la Juventus. Y hoy, para mí, ha sido de lo mejor de la primera parte. Vamos con los 11. La Juventus ha salido con defensa de cuatro, con Cesni en la portería, con Desilio y Alexandro en las bandas. Y luego Danilo y Bremer. A mí Danilo como central no me convence. Danilo y Bremer en el centro de la defensa. Con Locatelli, Rabiot y Miretti. Y luego Kostic en la izquierda, cuadrado en la derecha y Blaovic como delantero centro. La Roma con sus tres centrales habituales, con Ruiz Patrizio en la portería, por supuesto. Luego Mancini, Smoling y Báñez. Con Spinazzola izquierda, derecha, Kasdob. Luego Cristante, Matic y Pellegrini. Con Abram y con Dybala por detrás de Abram. ¿Qué ha pasado en la Roma? Pues que al estar lesionado Zaniolo, lo que ha hecho ha sido meter a Matic, que ha sido su primera titularidad de Matic. Que ha jugado, es verdad que los otros dos partidos los había jugado de liga, minutos, pero primera vez titular. Y ha estado, para mí, muy mal Matic. No me ha gustado nada el partido de Matic. Y eso ha hecho que adelantara Pellegrini en la posición un poquito más cerca de Dybala. Con Dybala, que casi no ha participado. Y arriba Abram, que ha marcado el gol. Y tampoco ha podido hacer mucho más. A ver, por partes. Primer tiempo de la Juventus, que era evidente que tenía que salir mucho más agresiva de lo que habíamos visto ante la Sampdoria en Marasi. Salió a apretar, marcó nada más empezar ese golazo en ese tiro libre Blaovic. Un disparo espectacular desde fuera del área, con la izquierda. Yo comentaba en la transmisión de Movistar. Bueno, no está Dybala, que está en el equipo contrario. Lo va a tirar Blaovic. Bueno, pues la ha puesto perfecto. La pelota va a botar en el larguero baja. Y es un golazo de Blaovic, que ha demostrado el primer tiempo lo que es. Grande balón parado, espectacular, peleando con todo, yendo al choque, ganando casi todos los duelos y complicando mucho a los centrales de la Roma. En la segunda parte ha ido a menos, claramente, Blaovic. De hecho, lo han acabado cambiando por Moise Ken en el tramo final de partido. Poco de Kostich. Yo sigo esperando un poquito más de Kostich. Y yo creo que la Juventus tiene que explotar más la figura de Kostich. Porque en el Eintracht lo demostró. Un jugador que es capaz de meter muchas pelotas al área peligrosas. Y ya he metido muy pocas. Tienen que volcar un poquito más el juego hacia la izquierda para que aparezca más Kostich. Porque ha aparecido mucho más cuadrado que Kostich. En la primera parte, ya digo, lo mejor Miretti. Poco de Rabiot. Que luego se tuvo que retirar. Y Locatelli, que ha hecho un golazo. Que era el 2-0, pero se lleva la pelota con la mano Blaovic en una jugada de VAR. Que al final anularon el gol. Para mí, con justicia. Pero el golpeo de Locatelli ha sido espectacular. En la primera parte, la Roma prácticamente ni existió. Amigos del Mundo Maldini. Es que prácticamente ni existió la Roma en la primera parte. En la segunda parte, pues casi tampoco existía. Sinceramente, hasta que llegó el gol del empate. Pero la Juventus bajó ese nivel de presión. Bajó ese nivel de intensidad. Y eso lo aprovechó la Roma para empezar a combinar un poquito más en el campo rival. Cazó esa jugada de balón parado en ese córner. Y a partir del empate, lo que más me decepciona de la Juventus es que no ha tenido ninguna capacidad de reacción. Ha empatado la Roma y la Juventus ha generado muy poquito hasta el final. Llegaron cambios, pero a la Juventus le siguen faltando centrocampistas. Y le siguen faltando jugadores para realmente dar un paso adelante en lo que puede ser este campeonato. Que veremos hasta dónde puede llegar la Juventus. Yo creo que necesita mucho más, sinceramente, la Juventus. Entró Zalewski en la segunda parte para jugar con defensa de cuatro. Es verdad que Mourinho hizo un cambio ofensivo. Metió al Sarawi para jugar más arriba. Pasó a defensa de cuatro. Acabó empatando el partido. Y cuando empató el partido, volvió a meter a Kumbula como central. Entró el albanés. Quitó a un hombre de ataque. Y lo que hizo fue acabar otra vez con defensa de tres. Pero prácticamente sin crear peligro la Juventus en el tramo final de partido. Así que un empate que yo creo que la Juventus ha sido mejor durante muchos tramos. Pero que la Roma, al final, es verdad que ha sabido esperar su momento. Ha sabido aguantar. Y le ha salido. Le ha salido. Como decía mi buen amigo Michael Robinson, siempre que comentábamos partidos, cuando pasaban cosas así, decía, bueno, ha intentado que sonara la flauta. Y sonó. Bueno, pues esta vez intentó que sonara la flauta Mourinho. Y sonó. Y se ha llevado un punto muy valioso de Turín. Así que dos victorias de la Roma, tres goles en tres partidos. 1-0, 1-0. Y hoy empate a uno, pero se lleva un punto muy valioso, porque también le resta dos puntos a la Juventus, que tiene que ser un rival, por lo menos, para la zona Champions. Un abrazo, amigos de Mundo Maldini. Chao, 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 chao.